Lo que más me ha llamado la atención de esta zapatilla es que tiene más espuma y eso te da mayor amortiguación en cada pisada. Además tiene una silueta ancha que te proporciona más estabilidad y mucha comodidad a la hora de correr. Me han parecido unas zapatillas muy reactivas, la geometría de las zapatillas es única. El upper es algo menos elástico y te ajusta muchísimo más al pie y la verdad es que las sensaciones al correr en tanto amortiguación y dinamismo son únicas.